No sea víctima de extorsiones por llamadas de privados de libertad, haga la denuncia donde corresponde según José Vázquez de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil hace una recomendación sobre las llamadas que están realizando varios privados de libertad de centros carcelarios a nivel nacional, donde les manifiestan que tienen que aportar una cierta cantidad de dinero para no ser eliminados físicamente. Se les hace la recomendación a todos esos negociantes, esos propietarios de los emprendimientos que hay en el departamento de Jalapa, no caer ante este tipo de extorsión. Inmediatamente al tener conocimiento, por favor, abocarse a la subestación de Policía Nacional Civil más cercana, ya que ellos ya tienen las instrucciones respectivas para coordinar con Dipanda, la delegación de Dipanda, que está a las 24 horas al servicio de la población jalapaneca para darle seguimiento a estos casos. Se han puesto también a disposición los números telefónicos, el 1561 y también el sistema 110. Esto es la fortalección de las denuncias que se llevan por parte del DEC, Dipanda y también con la coordinación del Ministerio Público para poder analizar estas denuncias y también realizar las requisas respectivas de dónde están saliendo estas llamadas telefónicas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.